¡Vamos! ¡Vamos, chévere! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! ¡Juaca! ¡El 8! ¡Juaca! ¡Juaca! Lo dan todo, también entrenando, pues a veces les pasa por fin. Sí, yo creo que meter tres partidos en una semana para aficionados creo que es demasiado, ¿no? Bueno, supongo que primero por la selección y esta para tener más vacaciones. Bueno, pensaremos en positivo y creeremos que luego nos saldrá para descansar en Navidad, pero para nosotros somos partidos vitales, el próximo día vamos día a día y ya podemos empezar a pensar en el próximo partido, que es para lo que nos hemos dejado el alma 18 jornadas, ¿no? Para poder jugar contra los de arriba con opciones de cumplir nuestro sueño, que sigue ahí, que lo podemos alcanzar, que va a depender de nosotros y ver cómo están los chicos y felicitarlos hoy nuevamente porque los de esta gente, la verdad, que tiene mucho mérito y vamos cumplir el sueño. Una primera parte más de ellos, una segunda parte más de la cebeña. Sí, bueno, eso es lo que yo también he visto, ¿no? Yo creo que la primera parte, la cebeña ha sido superior en todos los sentidos dentro del terreno de juego. Y bueno, hemos dado un cambio de 360 grados total en la segunda parte, nos hemos ido para adelante, bueno, le hemos metido muchísima más intensidad al fútbol, hemos ido a la ceberenia que todos conocemos y bueno, yo creo que al final, bueno, se ha decantado en una jugada de balón parado, igual que podría haberse decantado en una de que se le va fuera a Diego Quiroz en la última que tiene. El fútbol no ha sido justo en la segunda parte con nosotros, pero bueno, yo creo que me quedo sobre todo con el cambio radical de mi equipo y con la actitud de la segunda parte. ¿Alguna primera parte donde sacas un equipo muy amarrategui ahí con Abel ahí entre por delante y las niñas? No, la idea era sobre todo de ganar las primeras disputas en el juego aéreo y luego por delante tener a Piru y a Mario mucho más sueltos para poder llegar a portería contraria. Yo creo que no nos ha salido bien, no hemos estado en ese sentido muy vivos en las segundas jugadas. La ganábamos la primera pero en la siguiente no estábamos vivos, por lo tanto he intentado meter un futbolista más por delante que como es Diego Quiroz y intentar en los equilibrios con Piru y con Mario Juez y yo creo que ahí les hemos ganado en casi todas las acciones, ¿no? La seguridad en la segunda parte se ha visto muy maniatada con respecto a la primera y yo creo que se ha visto sorprendida y bueno, al final el resultado ha sido este como podría haber sido por aquí.